La quinta fracción de la Vuelta Suiza nos entregó a comienzo de etapa una gran caída donde el colombiano Miguel Ángel López tuvo que abandonar. Posteriormente, a falta de un kilómetro, en los últimos 400 metros, Michael Matthews, Brinka y Peter Sagan se ha dado cuenta. Le toma 200 metros llegarle a rueda y continúa con el ritmo que viene para llevarse la victoria el día de hoy. Ni siquiera su inmediato seguidor, Michael Albazzini, puede cerrar los 10 o 15 metros de distancia que ha abierto el campeón del mundo. Hasta la próxima. Chau, chau.